En Palestina todos saben ahora, o muchos saben los que quieren ver y los que quieren oír, que de los más de 40.000 muertos en la escalada invasiva, terrorista del estado de ocupación colonial llamado Israel, Israel, han muerto más de 40.000 personas y dentro de esas 40.000, más de 10.000 mujeres y más de 14.000 niños. Bueno, esto es trágico porque incluso hay muchos niños desaparecidos y dentro de los que se sobrevivieron también hay muchos niños que están mutilados o con graves trastornos psíquicos, obviamente, porque no es solamente un bombardeo, son bombardeos continuos y fundamentalmente sobre la población civil. El propósito aparente es aniquilar a Hamas, desde la mal llamada fuerza defensiva de Israel, FDI, no son fuerzas defensivas, son fuerzas ofensivas de ocupación colonial que quieren avanzar sobre el territorio de Gaza y expulsar a la mayoría de Gaza y expulsar a la mayoría de Gaza previo a tratar de lograr matar a la mayor cantidad de gente posible y destruir lo mayor posible ese pequeño territorio de poco más de 2 millones de habitantes. Bueno, el Estado de Israel, el Estado sionista, se caracterizó durante gran parte de su historia, sobre todo las últimas décadas, por encarcelar, torturar, maltratar a los niños. Saben que esta es una guerra de ocupación, saben que son invasores y quieren no solamente destruir a los que combaten, sino destruir a toda la población palestina, grandes niños. Y atacar a los niños, maltratar, torturar, asesinar, encarcelar, es un objetivo vinculado a ello, a la expulsión o aniquilamiento, no de grupos guerrilleros o grupos de resistencia, sino de la población toda. Entonces, hay centenares de niños presos y los centenares de niños presos permanentes entran, salen, están semanas, meses, a veces años. Hay un caso de Amad, más narra, que está preso desde hace 9 años, tenía una fontina de 12 años, ingresó cuando tenía solamente 13 en las prisiones. Las prisiones de Israel son mucho peores que las peores prisiones argentinas. ¿Por qué? Por empezar, existe lo que se llama detención administrativa. Sin pruebas suficientes detienen a cualquier persona, ya sea grande o chico. Y como la imputabilidad va para los menores desde los 12 años, hay montones de chicos presos, juzgados por tribunales militares. Antes había tribunales militares únicos, ahora se dividió por la galería en tribunales militares para adultos y tribunales militares para menores, que irían los de 12 a 17 años inclusive. Probar el grado de juicio sin juicio es decir que hay tribunales donde el 99,7% de los juzgados son condenados. También hay que contar que muchas veces, sobre todo con los niños, no están los padres presentes cuando se dicta la sentencia ni tampoco a veces tienen abogados. También pasa que muchas veces cuando están detenidos, con condena o sin condena, los padres y los abogados no los pueden ver. También cuando los detienen, por ahí están un día o dos sin comer, vendados, sufriendo lo indecible. Que para un adulto sería terrible y grave y para un menor mucho más. Lo que hay que decir también es que el proceso de ocupación israelí, nada empezó el 7 de octubre. El 7 de octubre es una escalada de mayor violencia. Pero todo empezó cuando se creó el sionismo, puede ser, otra fecha puede ser, desde que se crea el mandato británico, poco después de que caiga el imperio otomano. Palestina estaba bajo mandato británico. Y ahí empieza 1922 y hasta el año 1948 sigue, perdura ese mandato, hasta que se crea el Estado de Israel. Del Estado de Israel de su creación pasaron 76 años. Así que la lucha de resistencia del pueblo palestino no empezó el 7 de octubre de 2023, sino que tiene décadas, décadas y décadas y podríamos decir que tiene más de un siglo. Bueno, el estado de situación de esa guerra es terrible. Bueno, otra cosa que habría que mencionar es que, por ejemplo, una chica así, Jordana, que se hizo famosa a los 16 años, parecía mucho más chica y tenía para sí que era entre rubia y pelirroja, de ojos azules, entonces impactaba más la fotografía. Y sucedió que esa chica que ya, a pesar de tener 16 años, ya era una activista muy inconsciente de una familia que era toda activista, padre, madre, hermanos, abofeteó a un soldado israelí. Y esa abofetada fue filmada y circuló por todo el mundo. Y a partir de ahí es famosa. Hace 23, tiene 23 años ahora, nació en 2001, y fue encarcelada también varias semanas, el año pasado, después del 7 de octubre, un mes después. Y también cuento que después de esos hechos que abofeteó al soldado, él estuvo detenido a más de ocho meses. Teniendo la posibilidad antes, hubo un acuerdo judicial, de que la pena fuera de varios años, sin haber cometido ningún delito grave, ni mucho menos. Porque hay que tener en cuenta que cuando ocurrieron estos hechos de la abofetada, y su primo había sido herido en un ojo, y tenía toda la familia que estuvo encarcelada. Lo que hay que tener en cuenta es que hay muchas familias que estuvieron presos. Padre, la madre, el abuelo, el tío, y casi todos los hermanos. Eso demuestra que es un estado policial y de ocupación. No solo la franca de Gaza, que ahora está sufriendo mucho más que... Sino también Cicordania. En Palestina recordemos que se compone de Gaza y Cicordania. Bueno, algo les conté de la situación de los menores, que es lo peor de lo peor dentro de una situación horrible para los que viven en Gaza y Cicordania, sino en Palestina. Pero ahora pasamos a un segundo tema musical, también del grupo DAM. El grupo DAM ya lo pasamos muchas veces, ellos cantan su canción más conocida en el mundo, es quién es el terrorista. Tiene que ver, precisamente, explicar de que muchas veces los israelíes hablan de terroristas cuando hablan de los palestinos en general o de los grupos políticos militares en especial. Pero los principales terroristas son ellos. Y es un terrorismo de Estado. Se puede hacer un paragón con el Estado, la dictadura militar, civil y eclesiática que existió en Argentina desde el 76 al 83. Bueno, siendo las 17.46, pasamos al segundo tema musical del grupo DAM. DAM. ¡Gracias!